Durante la Navidad nos preocupamos de los menús que serviremos a nuestras familias, pero cada vez más los almerienses queremos ofrecer una mesa bonita, una decoración cuidada y un aspecto elegante a nuestras casas. Nos hemos acercado hasta una tradicional tienda de decoración, donde nos han explicado las diferentes tendencias que hay a la hora de decorar nuestras mesas navideñas. Nosotros normalmente todos los años trabajamos varios estilos, entonces tenemos la tradicional, que sería trabajando más bien colores rojos, verdes, blanco, el típico árbol tradicional, entonces haciendo juego un poquito en este tema. Luego trabajamos también líneas como más doradas, naturales o plata blanco, que sería un poquito más fino. Los tonos rojos, los dorados y los blancos suelen ser los más solicitados en estas fechas, aunque a la hora de decorar hay gustos de todo tipo y gente que prefiere disfraces navideños en estos días de fiesta. Para seguir la línea de la fiesta siempre hay que darle el toquecillo gracioso, entonces tenemos algunas piezas para disfrace, gafas graciosas, diademas, trajes. Si quieren un consejo, lo más importante es que la decoración que realicen se haga con mucho cariño. En ese caso el éxito estará asegurado.